¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se den un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos para conseguir nuestra armadura de oro de Shanta. Como ven, ya tenemos nosotros un desafío completado. El desafío que les voy a enseñar a completar es, consigue fragmentos de gemas en gasolinerías. Nos van a pedir un total de 6 gemas y les voy a enseñar todas esas ubicaciones. Así que quédense hasta el final del video para que sepan cómo conseguirlas. ¡Suscríbete! 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 Estas fueron las 6 ubicaciones, espero este video les haya gustado Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos, yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en el siguiente video No olviden utilizar el código SASUKV3 En la tela de Fortnite, chao, bye